R. Emergencias Cuento tres, cuento tres y abrís los ojos, a la una, a la dos, y a las tres, ¿qué es? Es tu nariz, el costadito, no te muevas, es el costadito acá de la nariz Perdiste, perdiste, venudo, son los dedos de las patas, pero desde abajo, ¿ves ahora? Ah, bueno, pará, me toca a mí entonces ahora ¿Sí? Cerrá los ojos, ahora vamos tres a cero entonces, ¿no? Tres a cero, sí Bueno, ahora me toca a mí, cerrá los ojos, a la una, a las dos, y a las tres, ¿qué ves? Ay, ya sé, tus huevos, es barra, adiviné, sí, son tus huevos, boludo No, sí sé, eres mi cabeza, eres mi cabeza ¿En serio tu cabeza? A ver, acércate, qué pelo feo que tenés, alejate un poco, qué feo pelo tenés, estoy acoplando Qué feo pelo tenés, por Dios, es barra, no parece pelo de cabeza Ahora cerrá los ojos vos, esperá que cuento, a la una, a las dos Rímolo, rímolo, estoy acá, ¿qué hace mostrando el culo en el zoom? Oh, qué boludo ¿Qué hace? ¿Qué tenías que decir? Qué boludo ¿Cómo qué boludo? El barra no lo iba a adivinar nunca, ufa ¿Adivinar qué? ¿Que su culo es un culo? Eso es lo que tiene que adivinar, ¿quién tiene que adivinar? No, boludo, porque si yo lo pongo así, pegadito a la cámara, vos mirá, a ver qué parece Nada, no sé qué parece, nada, nada Bueno Sáqueme ahí, sáqueme eso de ahí ¿Viste? Si vos no boqueabas como un boludo, es barra no lo adivinaba nunca, pucha, che, qué boludo A ver, a ver, Rímolo, por favor, se lo pido Ya me dijo boludo cinco veces, cinco veces No, no me saluda, no me atiende Y me dice, boludo, porque le está mostrando el culo al gordo ¿Por qué no se ubica un poco? ¿Qué hacen ustedes mostrándose el culo? Eso es lo que yo me pregunto Estábamos jugando a adivinar qué parte del cuerpo es ¿Vos nunca fuiste chico? ¿Vos nunca jugaste a eso? ¿Querés jugar? Seguro que no Esa amargura que tenés, esa amargura No, ¿sabe qué? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué no? Porque yo no vengo a jugar a mostrar el culo, señora A ver si tiene un poco de respeto Porque yo soy un cliente de esta prepaga No sos un cliente, sos de la familia No, no soy, la verdad que yo no me considero de la familia de ustedes Y vengo a que mis médicos, que serían ustedes, me atiendan Y me encuentro que mis médicos se muestran, están mostrándose el culo entre ellos O las partes que tengan que mostrarse Yo no puedo creerlo ¿Qué pasa? Primero, usted es de la familia de Medicorpo Usted es como el hijo de Medicorpo El hijo que hay que esconder, pero es un hijo al final Y además le explico que lo que se encontró No es que se encontró con nosotros mostrándonos el culo Se encontró con un juego que utilizamos los médicos Para los conocimientos anatomopatológicos, señor Eso, bien, bien, bien ¿Sabés qué pasa? Nosotros vemos el átomo, ¿entendés? Como dijo el doctor Esbarra Nosotros vemos el átomo patológico El gordo, a ver, o yo estoy mal El gordo dijo, anatomo Burra De anatomía ¿Cómo va a ver el átomo, animal? ¿Qué está diciendo el átomo? ¿Vio el átomo? ¿Usted se da cuenta lo que dice? ¿Se escucha? Pará, pará ¿Te acercás bien cerquita de la cámara? ¿Lo ves al átomo? ¿Cómo que no? Yo recién le vi los átomos del pelo a él Tortolese, ¿qué lo trae por acá? ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? Sí, hacete el pelotudo vos, ¿no? Directamente hacete el pelotudo como la otra Están diciendo estupideces, brutalidades ¿Vos me querés cambiar de tema enseguida? A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Por qué no explicás esto del átomo? ¿Eh? ¿Por qué no explicás? A ver, ¿cómo lo explicás? Y no prefiere que lo atendamos No, ¿sabes que ahora no? Ahora quiero que me expliquen Cómo ven lo de los átomos A ver, ¿cómo lo ven? ¿Sabés qué? Listo, me cansaste Te hablo del átomo, entonces A ver, dale Pero después no me vengas con que no te damos bola Que no te atendemos, que hablamos otra cosa Sí, señora, sí, señora, señora átomo Atiéndanme Para eso vengo No para escucharlos a ustedes Mostrarles el culo y hablando de átomo Como vos prefieras Si querés, yo te explico lo del átomo Y los electrógenos que tiene ¿Y qué más tiene el átomo? Los protozoos Todos esos que son bolitas Muy pequeñitas, diminutas Como microscópicas Del tamaño de una cabeza al filé Basta, basta, basta Basta, Rímulo, basta Basta ¿Qué? Me da tanta inseguridad escucharla Decir que el átomo Tiene electrógenos Casi microscópicos Qué ignorante Qué es Qué ignorante Yo estoy en manos de ignorantes Me da miedo Venir a atenderme Tortonese, no tenga miedo Yo no quiero tener una disputa con usted Pero para qué vino Para hacerse atender O para discutir de física Con la doctora Rímulo Pero dice que el átomo Tiene electrógenos Bueno Lo debe tener Porque por si se le corta la luz Al átomo ¿Entendés que es una idiotez? Bueno Bueno, perdona Bueno, me metí Yo no sabía que eras tan fanático de los átomos No, no soy tan fanático de los átomos Perdón Parece que te toqué un punto sensible, ¿no? No No se quise ofender, Tortonese Está bien No lo más del átomo Listo, ya está Bueno, bueno, bueno Está bien No hablemos más del átomo Es una barbaridad Cada vez me da más miedo esto Vengo porque no me estoy sintiendo bien Qué raro, ¿no? Venir a los médicos Porque uno no se siente bien Es rarísimo Seguro que alguien te habló del átomo Por eso te sentís mal Y te pusiste de la fila No, mi amor No, mi amor No es por eso ¿Eh? No te hagas la viva La viva, Rímulo No te hagas la viva ¿La viva? La viva ¿La viva o la viva? Uy, ay, qué bronca Me da bronca Porque me hacen confundir Me hacen decir cualquier cosa Porque terminamos derivado esto en cualquier cosa ¿Y qué vos empezás? Bueno, ¿qué hago? Sí ¿San mal? Usted tendría que estar apretando los dientes de bronca Sí, pero no te aprieta ¿Cómo tengo que estar apretando los dientes? Porque tendrías que estar haciendo... ¡Oh! Sí Entonces, me muergo la lengua ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¿De verdad escucharon qué? Acomodémonos Yo le digo No apriete los dientes, tortonese Con bronca Porque usted no se da cuenta Pero nosotros le vemos que está apretando la mandíbula Porque usted no se da cuenta Pero sí, usted le da la mandíbula Porque no hay más ¡Me entró la bronca! Bueno Es una locura esto De venir a querer que me pone nervioso Bueno, te escucho Torto No, a ver Yo te voy a decir Vamos a ponerme en modo... Yo me voy a poner en modo Luisa Delfino Y te voy a escuchar ¿Eh? A ver Vamos a empezar ahí ¿Estás? Sí, claro que estoy acá Bueno, hola Torto de colegiales ¿Cómo está ese corazoncito? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cortala Cortala Te digo en serio Gorda loca Cortala, ¿eh? Tengo tos Les voy a explicar lo que tengo Tengo tos Me pica la garganta Tengo moco Tengo dolor de cabeza Y tengo más cosas Pero no les voy a decir Todas las cosas que tengo Parece que ahí se te juntaron ¿Viste? Con fluyeron Digamos en tu aparato Aspirador y respirativo Son palabras de la medicina Ah, sí Y en consecuencia diría Que tenés varias enfermedades Tos Picazón Resfrío Mocoso Son cuatro enfermedades No, estúpida ¿Pero qué estás diciendo? No Lo que debo tener Es coronavirus ¿Entendés? Es una sola enfermedad O alguna gripe ¿Eh? Pero es una sola cosa Vos dice ¿Qué vos aprendiste todo? Sí, sí También podría ser eso Porque anda mucho el COVID-29 ¿Viste? Sí, sigue siendo el COVID-19 Sí, sí Sí, lo vi ¿Sabe que lo vi? Anda mucho, ¿eh? Anda mucho Anda por todo el mundo Por eso es una pandemia No se sabía Tortoneses, mire Para saber qué es lo que tiene Si son cuatro enfermedades Como supone la doctora O es una sola enfermedad Como piensa usted Que no estudió medicina Él no estudió Ah, bueno Sí Tendríamos que hacer análisis Por supuesto Esto es análisis Sí Bueno, bueno Ahí está Bueno, por lo menos Caemos en algo sensato A nadie Por eso vine Yo supongo Que tendrán que hacer Un hisopado, ¿no? O no sé Yo tengo que proponer Que tengo ganas que le hagan Mirá, Torto, mirá No me tutee, Rímolo Basta, no me tutee Yo se lo vengo diciendo Bueno, pero te voy a explicar Una cosa que se explica mejor A ver, bueno Pero sin tutearme Sin tutearme Si te tuteo Lo puedo explicar mejor Si te lo explico de usted Te lo voy a explicar mal Yo no le creo Yo no le creo ¿Eh? Bueno A usted no le creo nada Que usted, doctor Porque hay cuestiones técnicas Que son muy complejas A ver, a ver A ver, a ver A ver, pásense A ver quién lo explica A quién no lo explica A ver Ustedes me están jodiendo Como siempre Me están jodiendo El hisopete Me lo inventaron para mí, ¿no? Y la verdad es que no podría pensar Que está prácticamente inventado para vos Pero no Mirá Acá tengo el hisopo del hisopete Mirá lo que es Mirá lo que es Sí que sé Eso está Medio kilo de algodón tiene Totalmente Y gasta Acá se gasta el medicorpo Y su forma Bueno La verdad Una forma que tiene reminiscencias De De alguna manera Digamos que nos evoca A una poronga Dígalo Dígalo directamente A una poronga A una poronga Dígalo con su Dígalo con su Con su palabra A una poronga A una poronga Usted quiere decir Que yo me chupé Una poronga de algodón Eso Que yo me tengo que chupar Una poronga de algodón El hisopete Eso quiere Yo la verdad Que sabes que me pasa con vos Me puedo abrir un poco Como doctora Yo pensé que te iba a encantar En lugar de chuparte Un hisopito Así de chiquitita A este tenés que darle Un rato largo Viste Para vos mejor O no Tortones No O no 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 es mejor Hija de puta Hija de puta Porque te lo voy a decir Mala persona Hija de puta Vos te pensás que Yo ando chupando Cosas todo el día Las cosas no Pito Ustedes piensan que Tortoneses Chupan garompas De algodón Enfermos Enfermos Son Satanes Fue la idea Es maldigo Cabrones de mierda Y me cago en la puta leche Basuras Imbéciles El malo tortí Es bueno Es bueno Hijos de puta Y me cago en la madre Me cago en la madre Que les parió Bueno Yo no quiero Hisopete No quiero Hisopete Bueno Bueno No les chuparé El hisopete Cabrones No les quiero más No les quiero más Ustedes son malos Malos son Bueno Bueno Tortoneses Tortoneses español Sí Cálmese Sí Sí Es como Si fuera La sidra Tortoneses español La nueva sidra Ay sí O sea Qué gracioso Qué gracioso Hablen todos Ahora en español Tengo un problema Con eso Cada tanto Yo viví toda mi infancia En España Y cuando me pongo a llorar Hablo en español ¿Hay algún problema? Todos Pero todos Lo tomás bien Sí Bueno Pero se ríen Ahora dice la sidra No Por favor Tortoneses Nosotros pensamos Que esto Por ahí era lo mejor Para usted Que era más fácil Hisopete Perdona Torto Perdona Nos pensamos Que todavía eras comilón Bueno Dejaste de comértela Perdón Perdón ¿Sabes qué? Se acabó Se acabó acá Claro Yo los voy a hacer mierda Comilón Hisopete Me voy ya Ya Al Inadi Y bosta Los voy a hacer Bosta Y no quiero decir Bosta Bosta Porque le voy a hacer bosta Acá en la Argentina Van a perder todo Van a perder Su licencia Su casa Todo Por forros Van a perder la vida Jiripollas Pero Tortoneses ¿Vos dónde vivís? ¿En Argentina? ¿Vos no escuchás a Bavia Checopar? Cada vez tiene más casas Más licencias Más vida Más todo tiene Y no tiene ningún problema De ver si estas cosas ¡Odio, odio, odio, odio! ¡Ríbolo! ¡Ríbolo! Te odio tanto Te odio como no pensé Que iba a odiar A nadie en mi vida ¡Odio! ¡Odio! Por favor No odie en español Sí Que odio en español Yo les digo Que esos sentimientos Que son tan negativos Los van Los pueden llegar a enfermar Tortoneses La verdad En serio te lo digo Yo como doctora Vos me te reís de mí No te gusta como te explico Pero vos te enfermas Te enfermas solo Torto Te enferma ¿Sabés que te enferma vos? Ese odio que tenés Sos un odiador serial Como dice el presidente ¿Estás saliendo mucho A las marchas anticuarentena? Moriste, Rímolo Moriste Moriste Te lo digo en serio Moriste Y moriste Vos gordo también moriste Se mueren los dos Se me mueren los dos ya Ahora mismo Los quiero ver morir Ya Ahora Mueran Mueran Ya Ya se mueren Si te calentas igual No te das cuenta Que te calentas igual ¿De qué hablas boluda? De mierda ¿De qué hablas? Te podías explicar el acto Me lo va bien Che Pero la concha de tu madre Yo me voy Chao Los denuncio Los hago bosta Los dos Muéranse Que se mueran Ponte el tardijo Que está cena de gente Que la gente se olvidó Que tipo infelice Qué barba Ni le pudimos explicar Que lo del hisopete Era un chiste Tonto Era un chiste Lo del hisopete Che No, y no te escuchas Y se han dejado Ya fue No tiene sentido Del humor este tipo Eso es lo que no tiene Sentido del humor Y eso que es humorista ¿Sabés qué pasa? Que los humoristas Y los cómicos en sí Son todos unos forros Es barra Unos pelotudos Hacen humor Humor Y después son unos amargados Yo los detesto No